Yo siempre he dicho que el delantero tiene la ventaja si es frío. El arquero tiene un arco muy grande que tapar y el delantero en ese sentido siempre va a tener la ventaja. Y en eso considero que soy buena, considero que soy muy fría frente al arco, así que sin duda alguna nosotros iremos por lo de nosotras. Bueno, pues especial sin duda alguna aunque siempre lo he dicho, no lo puedo contar, para mí está primero el objetivo colectivo, pues me da mucha felicidad también poder aportarle lo mejor de mí al equipo. Para mí la historia de la Libertadores ha sido una historia especial, porque hace muchísimos años disputo esta competencia y bueno, siempre va a ser especial para mí estar acá, representar mi país. Ahora que estoy con América ha sido supremamente especial porque me siento bien, me siento como en casa. ¡Gracias! 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 Vine acá con el reto de ser campeona de la Copa Libertadores. Si en el camino se atraviesa algo individual, bienvenido sea, pero no es mi objetivo fundamental. Mi objetivo principal es quedar campeona de la Copa Libertadores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.